Para Rafael Alimentos es muy importante sumarnos a esta campaña. Nosotros hace muchos años que venimos trabajando en la concientización del uso de elementos de protección y de cuidado personal y sobre todo en el trayecto que nuestros colaboradores realizan del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Sabemos que trabajando en conjunto el Estado, las empresas, organismos públicos y privados, sumamos esfuerzos para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. En cuanto a la campaña, trabajamos a lo largo de la Semana de la Seguridad desde el 21 al 28 de abril. La idea es sumar en cada día una actividad diferente dentro de planta, con las familias, en este caso con la municipalidad, el tema de la seguridad vial. Hacemos sorteos de objetos también para que la gente se sume, primeros auxilios también. Los ejes son el uso del casco, del cinturón, la documentación, el no manejar cuando se bebe alcohol y la velocidad. El Estado participa brindando capacitación, todo lo que tiene que ver con el uso de los elementos de protección y la conducción segura. En todos esos ejes vamos a estar trabajando con todas las empresas que se van sumando y la verdad que estamos muy contentos por ello.